Nos pregunta un cuantiminati cuándo estarían devolviendo o pagando los que invirtieron al 100% en los colectivos de Miami Beach peruano. Ya hice un video respondiendo esto o algo parecido, pero al final es lo mismo. Volvemos a hacerlo y rápidamente. Primero, no importa si fue en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre o diciembre. Todos los colectivos fueron para comprar o lotes o estacionamientos de diferentes precios. Hay estacionamientos de 60.000, 70.000, perdón, lotes de 60.000, 70.000 hasta 90.000 soles en colectivos. Ese fue el precio máximo comprado en colectivo con 2, 4, 5, 10 personas. Da igual. La suma de las partes da un total. Igual con los estacionamientos. Son más de 100 propiedades compradas en colectivos en su mayoría y todos para reventa. No importa si fue en julio, junio o cualquier mes, se empiezan a vender todos los del primer condominio luego de la entrega de obras y la titulación. Esto va a ocurrir el 19 de julio, 2023, en el aniversario de Miami Beach Verano, en el Westin, en un gran evento donde nos va a acompañar Daniela Darkour y otros artistas más en una cena de gala con todos los propietarios y algunos otros invitados especiales donde quizá estés tú. Ahora, a partir del 20 de julio, los precios suben automáticamente a 180.000, los lotes y los estacionamientos a 28.000 soles. Entonces, a partir del 20 de julio, oficialmente nosotros empezamos la reventa. ¿Quiénes somos nosotros? Sofía y José Manuel Huántico, los que estamos encargados de la reventa de todos los colectivos que nosotros hemos armado. No hablamos de otros colectivos, de otros gestores. Hablamos de nuestros cuadros en colectivos, el cual manejamos en un grupo de WhatsApp llamado también Colectivo Miami Beach 100%. Es 100% porque se vende al doble, un estacionamiento comprado en 14 se vende a 28, un lote comprado en 70 se vende a 140, comprado a 60 a 120, comprado a 90 a 180. Simple, práctico y fácil. Ahora, esto va a ocurrir del 20 de julio en adelante. ¿Cuándo? Exactamente no lo sé, porque dependemos de que exista un comprador que pague eso. En este caso, usuarios finales, nos enfocamos en usuario final. ¿Hay todo un plan para lograrlo? Sí, van a haber visitas a partir de agosto en adelante, prácticamente mensuales o dos veces al mes. Eso ya lo iremos coordinando como parte de nuestra estrategia comercial, campañas en Facebook y full manejo en redes en orgánico para acelerar este proceso. Porque a nosotros como vendeores nos conviene hacerlo lo más rápido posible para cobrar ese 10% de comisión. Y a ustedes, los inversionistas que han invertido en la compra de su lote, les conviene tener su capital más su ganancia en el tiempo menor posible. Así que durante todos esos meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023, estaremos haciendo esa tarea. Y cada lote vendido se va a estar informando en el grupo del colectivo. Se presenta una liquidación, venta menos costos, se calcula la ganancia neta. Y esa ganancia neta se distribuye entre todos los participantes de manera proporcional y de manera automática. Eso lo van a vivir los que están en el grupo y los que han participado. Ahora, en diciembre yo voy a hacer un balance general de todos los lotes que se han llegado a vender y todas las operaciones cerradas. De hecho, por ahí van a quedar operaciones abiertas o lotes pendientes en la venta. Se va a continuar todo el 2024 en ello. Ahora, lo más importante que tienen que tomar en cuenta y se dijo desde un principio, es que en este tipo de operaciones no existe el riesgo de perder el capital. Recuerda que tu dinero, tu aporte colectivo está en una propiedad, está en un lote que es tuyo. Ya, ojo, esto no es un préstamo, no hay una fecha final. O sea, no estás prestando el dinero ni a mí, ni al doctor Verona, ni al señor Leonardo Calderón. Tú estás comprando un terreno, un lote, un estacionamiento, un activo financiero que se va a vender. Pero dependemos del mercado que se venda. Y tu dinero, el capital, está totalmente seguro. Nunca se va a perder. No es como invertir en fores, en cripto, en un negocio que corre el riesgo de perderse. Aquí no, jamás se va a perder porque está en un terreno, una tierra. O sea, no hay la posibilidad que se lo lleven o que se lo roben. Así que en ese sentido, estate totalmente tranquilo. Que se pueda demorar más de lo proyectado, sí, eso podría pasar. Pero incluso eso hasta nos conviene. Porque en la medida que más pasa el tiempo, van a pasar dos cosas. Uno, los demás condominios se van a ir, digamos, entregando. La gente va a ir construyendo. Las posibilidades de ventas aumentan. Incluso el precio puede llegar a subir más. Igual nuestra meta es venderlo al doble. Si por ahí se coordina que se ofrezca un precio mayor, se puede hacer. No hay ningún problema en eso. Pero eso ya se coordinará en el grupo con los participantes de cada cuadro respectivo. Pero es así como funciona. Recuerden, ténganlo claro. Esto no es un préstamo. O sea, no existe una fecha final, ¿no? Que fue en julio, entonces en julio el otro año. Posiblemente, como posiblemente no. Se ocurrirá cuando tenga que ocurrir. Ahora, lo que sí estoy pensando es que para la gente desesperada, porque no todos lo entienden, quizá pueda abrir un, digamos, una sub-opción de que los que se quieran retirar lo puedan hacer y gente nueva puede entrar, pero pagándoles lo que ellos aportaron. O sea, no tendrías ganancia, pero tienes tu liquidez. Esa opción la estoy analizando para ver si la aperturo. A una persona que quiera tomar tu lugar le conviene porque ya no tiene que esperar el tiempo que tú has esperado. Y tú, que estás desesperado, tienes tu dinero, aunque no haya ganado ni michi, para lo que estés haciendo. Porque hay gente que, bueno, ha sufrido, no sé, alguna pérdida económica, pérdida familiar, una emergencia económica y requiere su dinero ya. Entonces, vamos a ver la posibilidad de abrir esa opción a partir de agosto para todos los desesperados poder buscar su reemplazo. Pero, ojo, esto no es oficial. Esto lo vamos a... Lo estoy analizando, lo estoy zancochando y voy a ver si apertura esa opción. Porque sí hay gente que posiblemente quiera ocupar tu lugar, pero te va a dar exactamente lo que has puesto. Ni un sol más, ni un sol menos. Tú obtienes liquidez sin ganancia y la otra persona obtiene haber ahorrado todo ese tiempo que tú has esperado. O el que no hace nada y espera obtiene su resultado, su recompensa. Y de esa manera, todos ganan.